La Federación Rural rechazó las últimas declaraciones del PIT-CNT respecto a las condiciones laborales de los trabajadores en el campo. Cabe recordar que desde la Central Obrera se culpó a los patrones rurales de explotar a sus trabajadores a partir de salarios que están por debajo del mínimo nacional y de brindarles condiciones laborales indignas. En respuesta a esta denuncia, el presidente de la Federación Rural del Uruguay aseguró que los patrones de emprendimientos rurales son los primeros en preocuparse por la calidad de vida de sus empleados. En ese sentido, el ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte argumentó su posición refiriéndose a que los trabajadores del campo no sólo cuentan con un sueldo, sino que además se les brinda alimentación y una vivienda. De todos modos, el gremialista remarcó que desde el sector existe la voluntad de mejorar los salarios y seguir apostando a dignificar el trabajo y el trabajador en áreas rurales. Cuando uno se refiere al sector, se refiere a llorones, quejones y todos esos adjetivos que en realidad no son. Digo, nosotros estamos, como todos los restos de los otros sectores, estamos planteando lo que nosotros pensábamos. Y en el caso este que tú te refieres, ni siquiera hemos llegado a plantear, ni siquiera se ha llegado a plantear. Hoy, ante el planteo que ha hecho el PIT-CNT, nosotros la contestación que hemos dado es que vamos a seguir las pautas que dio el gobierno, en cuanto a los mínimos y en cuanto a los ajustes de salario. No es una queja, fue simplemente eso. Se lo planteo sobre todo porque aquí estuvieron integrantes del grupo de sindicato rural, del TAMBO, en la Comisión de Legislación de Trabajo, y estuvieron en términos muy duros, diciendo que ellos ganan apenas unos 9.870 pesos, y que el productor que no le quiera aumentar el sueldo compra un toro por 10.000 dólares. Y esto lo dijeron en la comisión, lo dijeron después que nosotros. Es decir, usan términos bastante duros. Es justamente lo que nos preocupa, porque son a veces verdades a medias escondidas, que en realidad, si hay alguien que tenga alguien a sueldo de miseria, realmente nosotros nos avergonzamos. Pero no es la realidad general, y a lo que normalmente el PIT se refiere, es una de las cosas que queremos corregir. Porque en el campo existe un término que es alimentación y vivienda, que el PIT-CNT no lo considera, y eso es parte del sueldo. Entonces, cuando el PIT-CNT se refiere a un mínimo de 8.000 pesos, no considera ahí alimentación y vivienda. Y si lo ponemos arriba de ese sueldo, estamos por arriba del mínimo nacional. Pero hoy estamos dispuestos a estar por arriba del mínimo nacional, sin el considerarlo, tal cual lo hace. Y corregir cualquier cosa que haya para corregir. Sí, y en relación al que también, justamente habló de un término, y en relación a justamente cómo se vive la situación en el campo. Ellos dicen que se determinó aquello de que el trabajador es aparte de la familia, que no son familia. No, eso es un error. Eso es un error que, obviamente, el que está hablando, proviene de, el que está hablando con nosotros en el Consejo Salario, es un metalúrgico. Y demuestra un gran desconocimiento del relacionamiento que aún existe en gran parte, no digo todo, pero gran parte de las empresas rurales.